Ahora sí, miren, ahí pueden apreciar bien cómo está este toro. Jue puchica, miren cómo está de gordo, ves, y es que una mole completa. A este sí le ha caído bien el verano. Créanme que este sí no se ha desesperado porque entra el invierno. Para él está en óptimas condiciones, miren cómo se mira. Miren, ternero de excelente calidad. Ahí podemos comparar con esta ternera también, aguir pura, miren. Veanla en la oreja, veanla en la oreja de él. Son idénticos. Miren en la jiva, bien formadito salió el chivo, miren. Le voy a poner lo que es este ejemplo. Este toro, campeón, ahí lo pueden ver ustedes cómo está. Pero este toro, ya, solo así, con las crías que él ha ido dejando, podemos decir que el toro ya está pagado. Se pagó con las crías que él ha ido dejando. Por eso les digo que es bastante bueno invertir. Pero invertir en bueno, invertir en calidad. Hola, 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 mi gente. Por aquí andamos en un videíto nuevo. Aquí andamos en el corral H&M. Miren, por aquí tenemos al toro que ellos tienen de regero. Por aquí están las vaquitas. Por ahí abajo están las demás, esperando que se les dé la comida. Ahí los muchachos ya les andan regando lo que es el silo ya en los comederos. Pero miren, por aquí tenemos a campeón. Este es un toro guir puro, miren, de registro. Es campeón. Bueno, fue campeón en la feria ganadera. Entonces, por eso se le denomina el nombre de campeón. Así que ahí lo tenemos. Miren, este es el regero. Que ha dejado varias crías. Ya ha dejado varias crías. La verdad, y bastante bonitas. Pinta bien el toro. Porque por aquí tenemos lo que son algunas de las crías de él. En guir puro ha dejado unos excelentes terneros. Y pues en media sangre también ha dejado terneros de bastante calidad. Bien bonitos. Y las terneras que tiene este condenado que le han salido son súper bonitas. Así que miren, ahí está el gran campeón. Una belleza de toro. Bastante grande. Y pues bien conformado. Miren, bien estructurado el cuerpo que tiene. Miren la tremenda jiva que tiene. La oreja, miren, bien definida. La característica oreja de un guir es como... Vaya pues campeón. Está de delicado, ¿no? Espérate. Está de quieto. Está de quieto, niño. Está de quieto, pues. Así agachado no te tengo miedo. Pero ya está para así. Miren, la oreja. Ah, está bravo, ¿no? La oreja es bien curva. Así, miren, como que si fuera kuma. Miren ahí. Ahí se le puede ver. Eso es lo característico de la raza guir. Miren, igual la cabeza. Bastante convexa. Así como para atrás. En el buen salvadoreño. Bastante frentudo, miren. Y los cachos también. Forma. Siempre la van buscando para atrás. Y por aquí está esta hija de campeón, miren. En una vaquita guirolanda. Vean cómo ha salido también la ternera. Ya les voy a mostrar las crías y las medias sangres también que ha dejado. Porque ha dejado terneros de bastante calidad. Bien hermosos. Y pues, cómo no. Si el toro es una tremenda belleza. Así que aquí se los voy a mostrar desde todos los ángulos. Para que ustedes lo vean. Miren la jiba. Cómo se les está cayendo ya para un lado. Por ahí vienen ya subiendo las vaquitas, miren. Ahí vienen ya subiendo. Ya vieron que les están tirando comida. Vamos a bajar por aquí. Ahí les muestro lo que son las crías que ha dejado el toro. Vamos a ver. Yo creo que yo conozco pocas, la verdad, de este toro. Por ahí viene ese otro chivo. Miren ese chivo. Es hijo del campeón también. Tiene una vaca. Que tiene un poco de cruce de guir. No es puro. Pero sí. Vean cómo han pintado. Este es uno de los hijos del campeón. Ya con vaca guir pura salen unas bellezas. Salen unos terneros de buena calidad. Ya se los voy a mostrar los que son puros. Miren por aquí tenemos. Bueno, aquí tienen a este caballito también. Que aquí lo han dejado ya. Este ya está disfrutando ya sus últimos días. Bueno, lo que le queda de vida. La ha pasado así disfrutando ya. Que ya no se le trabaja porque ya está bastante mayor. Entonces aquí lo tienen. Esperando que. Bueno, aquí sí se le da muerte digna a los animales. Miren, pues de aquí. Él va a morir ya de viejo. No se le va a vender para que lo vayan a matar. Entonces ahí está, miren. Está bonito el caballo. Ya está bastante veterano. Y pues aquí se le está dando lo que es el descanso que el caballo se merece. Porque me imagino que desde que fue potro lo trabajaron bastante. Y pues ahí está ya descansando ya. Y por aquí vienen las vaquitas subiendo. Ahí vienen las vaquitas. Ahí les muestro los terneros que ya no pasaron ya. Pero ven. Pásenle chula, pásenle chula. Pásenle pues. Súbale, súbale, súbale. Sí, tres y dos los asientos. Bueno, niña. Pásenle pues. Pásenle. Pásenle pues. Por arriba. Ya van a ver, ya van a ver los demás terneros. Creo que aquí no están todos. Vamos a ver. Vean lo que suben estas navillas. Ahí está el caballito va para allá arriba. Miren estas. Esta aquí. La de esta. Esta vaquita sí es. Es. Es la que se cruzó con el toro. Miren con campeón. Ahí viene lo que es la crilla. Ese blanquito. Es hijo de campeón. Este otro ternero también es hijo de campeón. Pero ya este. Vean ahí la diferencia del blanquito. Es con vaca pura. Este no. Pero miren como pinta. Esta vaquita también. Se cruzó. Ya se cruzó con campeón. Por ahí tiene la ternera. Miren. Esa es la ternera. De la vaquita esta. También es una vaquita pura. Y pues miren como le salen las crías. Bien hermosas. Bien bonitas. Vamos a ver. Si solo estas andan. Vamos a llegar allá. Por aquí están. No han terminado de subir aquellas vacas. Ahí van subiendo apenas. Todavía sigue echado campeón. Así es la única forma que yo me le puedo acercar. Porque de lo contrario. Me da un poco de miedo. Porque se mira. Bueno. Así. A simple vista. Se mira que el toro es bravo. Pero es un poco manso. Pero no mucho le gusta que uno lo esté jugando. Porque allí se fijaron. Bueno. Ya se paró ya. Ahí se fijaron. Que no mucho le gusta. Si uno lo esté ahí molestando. Campeón. Vaya. Ahora sí miren. Ahí pueden apreciar bien. Cómo está este toro. Jue. Puchica. Miren cómo está de gordo. Es que una mole completa. A este sí le ha caído bien el verano. Créanme que este sí no se ha desesperado. Porque entre el invierno. Para él está en óptimas condiciones. Miren. Cómo se mira. Aprecien bien. Allí al gran campeón. Jue. La madre. Vean. A veces es bastante bueno. Saber elegir lo que es un buen regero. Porque. Así. Son los frutos que el toro. Entrega. Porque aquí en el corrala de este toro. Ha dejado unas. Terneros. Jue. Puchica. De muy buena calidad. Y pues. Los que va a seguir dejando. Porque todavía. Está bien. Potente el toro. Miren. Vean nada más. Mírenlo bien. Tremendo animal. Tremendo. Una belleza de toro. Vean la jiva. Cómo se le hace hasta para un lado ya. Está bien gordo el campeón. Campeón. Niño. 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 Sí que está hermoso. Ahí están ya las vaquitas ya comiendo. Miren. Y ahí va el toro. Miren. Tremendo animal. Vamos a ver si vienen subiendo las demás. Sí. Vienen subiendo. Por ahí viene. Ese otro ternerito. Miren. Gir puro. Miren. Qué belleza. Este va pero es hermoso también. Y ya me imagino cuando sea toro. Cómo se va a hacer este ternero. Vean cómo se le mira a la jiva. Bien paradita. Bien característico de la raza Gir. Salió también esta ternera. Es un Gir puro. Simple vista se le nota. Miren la pureza que trae. Véanlo ahí. Miren. Ternero. De excelente calidad. Ahí podemos comparar con la ternera. Esta ternera también es Gir puro. Miren. Veanla en la oreja. Veanla en la oreja. Él. Son idénticos. Miren la jiva. Bien. Formadito salió el chivo. Miren la estructura que tiene. La jiva. Cómo la tiene. Parada. Bien paradita. Este va a ser una belleza de torete gente. Así que. Pues aquí podría estar su futuro regero. Si usted quiere invertir en bueno pues. Ahí lo tenemos esta belleza. Miren. Y fíjense que. La inversión. Con los años. Con el pasar de los años. Se recupera. Porque las crías. Que estos animales dejan. Son crías. Bastante bonitas. Que. Se pueden vender a un buen precio. Y allí poco a poco se va recuperando la inversión. Porque créanme. Les voy a poner lo que es este ejemplo. Este toro. Campeón. Ahí lo pueden ver ustedes cómo está. Pero este toro. Ya. Solo así. Con las crías que él ha ido dejando. Podemos decir que el toro ya está pagado. Se pagó con las crías que él ha ido dejando. Por eso les digo. Que es bastante bueno invertir. Pero invertir en bueno. Invertir en calidad. Porque. Ustedes saben que lo bueno. Se paga pues. Se paga pues. Es rentable. Entonces. Ahí le ponemos. Lo que es el ejemplo del. Del campeón. Vean cómo está el toro. Y todavía. Así como está. Este toro anda valiendo. Buena plata. Buena plata. Y las terneros que ha dejado. Pues me imagino que ya lo pagaron. Y hasta generó ganancias. En el corral. Me imagino pues. No estoy 100% seguro. Pero. Ya ha dejado varias terneros ya. Y de muy buena calidad. Y los que va a seguir dejando. Porque. Así como está ese toro. Todavía aguanta unos varios años más. Siendo el regero. De aquí. Del corral. Y pues. Ahí ven las crías que ha ido dejando. Ahí vemos. Que ha dejado muy buena descendencia. Y pues. A veces. Es bueno invertir. Como les digo. En calidad. Porque. Con el pasar de los años. Usted recupera la inversión. Y recupera ganancias. Así que. Ahí estamos. Bueno. Creo que hasta aquí vamos a dejar el video. Mi gente. Queremos ir a grabar los otros corrales. Para que ustedes se entretengan. Así que. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Dejar su buen like. Saluditos. Gracias.